Buenas a todos, bienvenidos a Tokyo Mirage Sessions FE Bueno, estamos de nuevo En problemas A ver, creo que tenía que ir aquí, ¿no? Bueno, para el que no sepa qué está pasando, que se vea el último vídeo En el cual un fotógrafo, el señor Jorinos d'Agua Se le ha ido la pinza, también está como poseído Y se ha llevado a la señorita Maiko a través de su cámara Así que ahora hay que ir a rescatarla Y a resolver el misterio de todas las modelos de fotos que han desaparecido Que casualmente el fotógrafo de esas modelos era este tío Me gusta el estrenar Esto me gusta, esto me gusta Ok Estamos dentro de la ídola Sphere Imagino que tocará darnos de toñinas con los Mirage A la tarcha le gusta esta ídola Sphere Pero ya su Mirage Master ya le dice que se deje tonterías Que tenemos cosas que hacer Solo son dos chicas las que salen de modelos Vale, hay una tercera Y también tenemos que encontrarlas Bueno, este es un portal que nos lleva Nos llevaría de vuelta aquí Ataque sorpresa Mal asunto Bueno, empezamos bien, ¿sabes? Skillzio Resiste, resiste Y de la aparición no sabemos nada Así que iremos a por ella Menudo combo, combo Muy bien Fire Strike Para el Dark Barbarian Para meterle ahí una buena toñina Vamos a hacer Bufu Más uno Para acabar con el Dark Barbarian Que es de Vila Hielo No sé si debería llevar a Subasa A Subasa Que la tengo ahora ahí Descansando Porque Subasa como healer lo hace bien Vale, tres Light Ball Quizá debería cambiar a Touma La pregunta es ¿Los puedo cambiar ahora? Vale, sí Es que Tsuki no lo quiero cambiar Por el tema de ser el prota y todo eso Pero a lo mejor es el más flojo Uy What? Así que si paso por una cámara Me devuelve aquí Entonces intentaré ir por otro camino Ahí hay un bicho O sea, si voy por aquí La cámara me pilla Y me devuelve al principio De acuerdo En cuyo caso Es con este tío Hay que hablar Hay que pegarse Vale Cuando te pones en frente de la cámara Hay un flash Y te teletransportas A algún lugar extraño Es bastante molesto Pero si vas detrás de la cámara No pasará nada Aunque yo soy demasiado grande Para pasar por detrás de la cámara De acuerdo Entonces tengo que Rodear las cámaras Tal y como acabo de Ah Vale Este Bacillus No sé si es asquerísticas Pero las desapariciones Son débiles a juego Todos envenenados Por lo que veo Voy a golpearle con Jiu A este para acabar con él Veremos con Buhu Guay Es débil Probaremos ser con ataque físico Me recuerda haber hecho esto ¿Se ha activado solo? O lo he activado yo sin querer A ver Cuando un miembro del equipo Está stuneado No puede tomar ninguna acción O participar en sesiones Por esa ronda La condición Se cuida de forma natural En el próximo turno Sin embargo Los ataques del enemigo Durante ese turno Será más probable Que sean golpes críticos Pero ¿Quién está stuneado? Voy a hablar con un Tid Para acabar con el Bacillus Yo creo que era el Bacillus El que estaba stuneado Después de mi ataque Oh Level 15 Guay Vale Me han aumentado un montón Las características Cosa buena Toma también sube nivel Espérate ¿Dónde estoy? Que me he perdido Me tocará volver a saltar Aquí Uy vale Aquí no estaba antes Un topic de Tiki ¿Qué cojones quieres ahora Tiki? Estoy ocupado Ah vale Nada me dice que salve a Maiko Tranqui Era lo que ya tenía pensado hacer No pedir por aquí Porque está la cámara de los huevos Fuera Vamos a ir con Fire Strike A por Dark Shaman Este juego Vamos a ir a por la aparición Vamos a ir a por el Dark Shaman Aunque yo creo que esto le va a afectar poco Ah no Ah claro Si parece que este juego Guay Estoy con Poison Steward Me lo cambio a la Raging Stampede No sé por qué Pero mola Esto me lo explicaron En un episodio anterior Pero ya no me acuerdo Kiri Akurono Nuevo nivel Guay Y nueva skill para Tom A ver Vayne skills Vayne skills Activan una sesión Contra clases específicas Como un Dragon O un Horseback Independientemente de la afinidad Por ejemplo Horselayer Siempre se trabaja Siempre se triggerea Bueno Se activa Cuando el enemigo Sea un Mirage Horseback Las main skills También tienen Afinidad con las armas Bueno Pues como todas Normal Vamos a ponerla aquí Y Seguimos por aquí Creo Uy No lo he visto Tío Aquí no hay Horseback No Worm Aparition Aparition Worm Aparition No están No son Horsebacks Entonces Si por ejemplo Al Worm Le hago un Poison Skewer Activaré Si Buah Se muere Toma muere Si todo es nada por él Muere Que por suerte No ha sido el caso Ahora tengo que hacer Un día Para Toma Para curarle Y vamos a ir Con Flux A por este Madre mía Vaya Vaya Asión Se ha dado Tío Para la aparición Para acabar Con él Y creo que Activamos también Una Session Y si hacemos Skiber Normal Encima El Worm Es débil A la lanza Sabes Nuevo nivel Y nuevo stage rank En serio Esta es que te sales Shitsuki Nuevo performa Impacto determinado Nueva skill Que es la Force Slayer Y a la siguiente Que aprenda Ya tendré que cambiar Cositas Porque ya no tengo Más huecos Para skills Tengo una nueva Skill Si es más skill Una nueva Radiant skill Bueno Ya la activaré Y me da el otro Por detrás Por hacer el imbécil Ok Bueno Al menos He evitado Dos Resiste lanza Resiste lanza No resisten lanza Bueno No pierdo nada Tampoco Y ahora lo he hecho Normal ¿Por qué? Antes Antes de ese ataque Guay ¿Por qué ahora no lo haces? A ver Charm Hara cosas incontrolables Vale Gracias Shitsuki Son todos débiles A flux Así que vamos a pegarle Con flux Tengo que acabar Con uno de los dos Ya Iremos a por este Ahora esto de regalo Uh Bien Tenía que hacerlo así Porque si no No sobrevivía Y creo que Si es débil Al hielo Así Vamos a ir con Buku Y lo fulminamos Ahora vamos a ir con Zio No lo resiste Pues con Click Trim Eso es Buenas Imagino que si el ataque Ya acabamos con él aún está vivo no nivel para toma madre mía estoy siendo de niveles rápido la que se está quedando atrás es su asa o no está peleando reciben las experiencias creo y esto para bajar y esto de aquí guay eso es un portal para cancelar de momento aunque yo creo que por el momento el vídeo lo podemos dejar aquí no puedo pensar que llevaba más tiempo grabado pero no así que podemos continuar todo lo puedo cargar así que tengo que ir para abajo ahí hay una cámara un poco rara por cierto un poco más que de eso habéis eso es nuevo pero la aparición no así que vamos a darle contigo voy a protegerme porque a lo mejor incluso se muere no te quito que se va la vez golpea con electricidad vamos a ir con flux para acabar con la aparición y ahora nos vamos a centrar creo que ya puedo cargar menos y ahora nos vamos a ir con un ataque normal ya debería poder acabar con ella madre mía llegando experiencia como un cabrón y niveles que también es importante no es que el 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 blizzard guay fire a poderlo aquí ni siquiera mirado lo que hace pero me fío de lo que sea si las kills voy a activar la guía de su basa vamos a hacerlo otra vez porque no dónde está no no he vuelto aquí justo enfrente estaba vale el abyss es débil a prácticamente todo menos la electricidad o en ese caso vamos a ir con Fario Strike a por este vale, me han bajado la defensa pero ahora voy a ir con Bufu para acabar con el Abyss y un último Fire Strike para acabar con la aparición se nota mucho la diferencia nuevo stage rank ala ya tengo un nuevo side story para Kiria y esto que es no sabía que tenía nada de 3 Yurki de esas y tampoco sé para qué me ha servido os iba a decir, ¿dónde está el enemigo? sí, estaba ahí a ver, los Abyss, ¿dónde viene esa? ¿dónde viene la lanza? no, la verdad es que no vale, si se lo haga la aparición le hago luego bastante daño porque hago dos sessions guay, nos hemos cargado dos en un movimiento vamos a ver ahora con Bufu, nada y con Flux, tampoco nada vamos a intentar acabar con el Abyss nah, demasiado PS tiene ah, resiste tampoco me sirve a ver, click nada, es que solo voy a pegar yo así que no voy a acabar con nadie vamos a curar a Kiria ahora si haremos Bufu para intentar acabar con el Bacillus voy a ir con Día para mí mismo voy a ir con Día para mí mismo ya está es que qué burrada nivel 17 más 4 en magia no performa Raiders Energy no performa Raiders Energy skill boost en el Egg Blade vale, la espía ya está completa así que ya la puedo cambiar Tsubasa tiene un nuevo Carnage Toma tiene un nuevo Carnage y dónde va Radiant Skill vamos a hacer Día otra vez para Toma esta vez vamos a coger el objeto y vamos a seguir subiendo vaya, he visto dónde está no, no se va a ir perfecto, este muro ya está roto con lo cual ya tenemos abierto este pasaje y podemos seguir avanzando pero no lo haremos ahora simplemente volveremos a la salida porque este episodio por el momento lo dejaremos aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente donde seguiremos avanzando por la idola es fiar de las cámaras fotográficas y las fotos hasta la próxima